Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Son fáciles y rápidos de consultar, además de ayudar a una mejor comprensión del contenido explicado. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, como comparar datos, ordenar, clasificar, sintetizar o resumir. A continuación presentaré algunos organizadores gráficos. Empecemos por el mapa conceptual. El mapa conceptual permite mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética, pero relacionándolas con otras ideas de forma clara. Un mapa conceptual es aquel en el que se parte de información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requiere el uso de conectores y preposiciones que relacionen sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. A continuación, el organigrama. Este tipo de organizadores gráficos muestran cómo está organizada de forma jerárquica una entidad, como por ejemplo una empresa, el personal de un hospital o el profesorado de un instituto. También sirven para planificar las tareas que realizarán los miembros de un grupo. Ahora los diagramas de Venn. Normalmente los diagramas de Venn muestran varios círculos que se solapan parcialmente. Cada uno de ellos representa una categoría y reciben el nombre de conjuntos. Cuando dos conjuntos coinciden visualmente significa que comparten características. El área que no se sobrepone representa aquello que es exclusivo de cada conjunto. Este organizador gráfico fue creado por John Venn y originalmente lo utilizó en el ámbito de las matemáticas, aunque puede utilizarse en cualquier disciplina. Ahora los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos consisten en tablas en donde se pretende averiguar las principales diferencias y semejanzas entre dos o varios elementos. En los cuadros comparativos hay columnas donde se suelen poner los temas y filas en donde se indican los aspectos a evaluar. Son muy útiles a la hora de indicar las ventajas y desventajas de dos o más ideas o aquellos aspectos que tienen en común y en que difieren. A continuación, los cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos se utilizan para ordenar la información de alguna temática siguiendo una jerarquía. La forma en que se pueden elaborar es variada, ya sea de forma de llaves, matrices o diagramas. Se parecen a los organigramas, pero no describen la organización de un grupo de personas, sino cómo se organiza el tema tratado. Además de facilitar ver qué ideas son las principales. El siguiente organizador gráfico es el mapa de ideas o mapa mental. En ellos se muestran las ideas de forma visual, similar a como se hacen los mapas conceptuales, pero sin seguir una jerarquía. Simplemente se indican las ideas principales. Son muy útiles en una fase temprana del estudio, dado que permiten aclarar lo fundamental del contenido e ir armándolo poco a poco para hacer un mapa conceptual posteriormente. Se pueden utilizar colores, imágenes, palabras clave e incluso gráficos para ir entendiendo el tema tratado. Ahora veamos las líneas de tiempo. Permiten ver de forma esquemática cuándo ocurrieron los acontecimientos, ordenados en fusión de sus fechas cronológicas. Facilitan comprender el tiempo transcurrido entre cada evento, además de permitir aprender su orden. Estos organizadores gráficos son muy utilizados en disciplinas relacionadas con la historia y las asignaturas relacionadas con esta. A continuación, los esquemas. Son básicamente resúmenes visuales de un tema. En ellos se indica el orden de los conceptos que integran una idea, facilitando comprender la relación entre ellos. Permite también establecer y diferenciar entre las ideas primarias y secundarias. Los esquemas son muy útiles para empezar a repasar un contenido, dado que, al igual que los mapas de ideas, pueden utilizarse como primera fase del estudio. Recordemos que los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de manera visual. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si hoy aprendió algo nuevo, no olvides suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!